muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de gambrella este juegazo que nos ha traído la buena gente de volver digital y vamos a seguir justo donde lo dejamos recordáis que estamos en la ciudad de orwell vale también como sabéis tenemos una arma que se llama gambrella no sabemos qué cojones es necesitamos saber un poco más de información sobre ella hemos de ir a la siguiente ciudad pero para ello la estación está cortada y tenemos que ir por las cloacas y entre ello había varias misiones secundarias por ahí que es encontrar el escondite de orwell que es el que tenemos ahora y encontrará solidaga que era una chica que es amiga de o es la novia creo de la otra que nos encontramos en la ciudad en la primera ciudad que estuvimos ya también hemos de liberar al alcalde de esta de este pueblo de orwell así que se nos acumulan las cosillas por fin conseguimos entrar con la contraseña que nos dio el señor bill el que vende las pastillas así que nos vamos ya sin más preámbulos hacia las cloacas de orwell vale pues vamos allá mirad ahora tengo el aquí he puesto como éstas en las balas estas diferentes y luego teníamos las normales estas infinitas vale voy a seguir con éstas de momento y a ver hasta dónde llegamos y hay algo verdad sí sí hay algo ayer a lo mejor wow cuidado hostia cuidado porque estos nadan no hay nada aquí vamos a cargarnos vamos a cargarlo cobardes vale bien esto es cuidadito que son rápidos voy a intentar cargarme a este pao si no me ve aunque arriba primero es más peligroso bien, se ha equivocado, va a subir ahora bien, genial, oh, no está muerto, bien, todos muertos vale, a esto si le disparo a eso, me la cargo yo creo, bien, ah, no lo ha quemado cuidadito, vamos a curarnos bien vale, vamos a ir a la siguiente zona ah, mira, desde aquí me los puedo cargar también genial aquí no sé qué hay vale hay que seguir investigando, vale, ahí hay otra rana vale, viene, eh, por aquí venga, que venga vamos a probar el otro, va ah, mira, mira, qué buena es esta arma o sea, que te gasta 3 de golpe, eh, no sé yo si si está tan bien eso vale mira, hemos llegado a algún sitio la verdad es que el juego de monitor, os digo, no no parece que sea muy eh complicado de momento, no hay mapa y es bastante lineal todo eh, recuerdo mi vida aquí hay un tío vamos a hablar con él, a ver qué me dice ¿tienes hambre? puedo cocinarte alguna criatura por un módico precio si quieres que te cocine algo mira, cuesta 5 pavos a ver, pedir comida no sé qué me ha dado, eh que me estás container pero si ni siquiera tienes criaturas toma, no quiero tu uso de dinero eh, sumiberto no estafa a la gente vale, entiendo que este tío me cocina cosas para comer pero no sé qué cosas vale, eh vamos a mirar aquí qué hay uff, cuidado hostia, cuidado esto me quema, eh bien aquí hay un enemigo pues lo hemos cargado fácil vale pues parece que hemos llegado a algún sitio ciudad de Orwell pero es la otra zona esto es donde estará el alcalde ¿no? este es el alcalde imagino no me digas que también es apologista de la barricada que parece que esto es un plan de acción para emergencias yo diría que es más un plan de inacción en cuanto vuelva el alcalde voy a cantarle las 40 vale, no es el alcalde pero estamos en el otro lado ¿eh? vale vamos a mirar qué hay por aquí no, te lo digo en serio no sé no sé qué aquí arriba si se puede ir voy a entrar aquí vamos a hablar con estos ¿no ves que estamos en mitad de una conversación? eso es ahora vamos a tener que volver a empezar muchísimas gracias aparecen Sherlock Holmes y Watson voy a interrumpirles otra vez no no hacen ni puto caso vamos a seguir un poco adelante estación de Orwell vale que se han llevado a alguien ¿no? oh estas máquinas se han llevado a alguien ¿eh? ¿has visto eso? esos tipos del culto 45 cada día se atreven más con los secuestros todos los tres están cancelados hasta que vuelva el alcalde lo bueno es que ahora puedo echarme una cabezadita mientras esperamos a que vuelva qué sueño vale de momento no podemos pillar ningún tren aquí hay alguien hemos recuperado vida genial saludos forastero ¿vas a enfrentarte al culto 45? ¿pretendes entrar por la puerta principal sin más? ¡aja! me gusta tu estilo ya me contarás qué tal te funciona vale no sé si puedo hablar algo más vale esos tipos dicen que viven en una especie de comunión con la muerte la verdad no sé muy bien qué significa solo sé que cada día hay más desapariciones misteriosas en Orwell suelen llevarse a gente buena de buen corazón oh supongo que por eso yo sigo aquí o sea que él no tiene buen corazón vamos a preguntar por el hombre de las cloacas ¿no? este que supongo que es el que me quería cocinar comida ese zoquete Sumiberto con ese nombre está claro que no es de fiar escucha tus instintos y cuando se equivoquen agudiza tu olfato y cuando te falla el olfato recuerda que se llama Sumiberto madre mía vale bien sí, perdón a ver qué vende este tío comprar bueno, tiene manzanas vendaje y munición de rifle tampoco tenga que tenga mucha cosa más así que de momento voy a pasar porque no tengo mucho dinero vamos a ver al culto este 45 escondite del culto 45 oh anda por de buena madre pues va a ser que no puedo ir ¿no? pues por aquí no podemos me acaban de cerrar la puerta tío ¿cómo ha ido? ¿así que han subido el puente elevadizo? conozco una entrada secreta está oculta en las cloacas y por suerte para ti tengo una llave que justamente abre esa entrada puede que acceda a prestártela si me haces un favor he perdido mi preciosa gema en alguna parte del escondite mandar a otros a sacarme las castañas del fuego no es propio de mí pero soy un hombre muy importante y ocupado no vuelvas a pasarte por aquí sin la gema o te arrepentirás vale y no es un decir parece que habla en serio así que se nos suene ya algo más que es traerle una gema ¿vale? al amigo vamos a guardar un momento y además vamos a ver si el tío ese de antes el sumiberto este ahora me dice algo ahora que sabemos su nombre esto supongo que siguen a lo suyo siguen a lo suyo así que nos vamos por las cloacas bien por aquí por aquí era voy a ver con este ahora oh esa llave va a infiltrarte en la casa del culto 45 ¿podrías hacerme un favor? ¿podrías estar atento por si ves mi gema? es fácil de identificar tiene un color azul precioso y un brillo deslumbrante ayúdame hombre ayúdame al pobre sumiberto hostia pero ¿será la misma gema del otro? bueno lo veremos por ahora hemos de ir por aquí vale un vendaje que me viene bien porque había perdido el que tenía vamos a cargarnos a este pavo a ver si se tira bien me ha dado algo he conseguido piel de masacrador y aquí me da algo moneditas genial buenas son a ver aquí si si las cajas siempre dan monedas así que voy a intentar no dejarme nada aquí hay un amigo de momento yo creo que con esta arma voy más que sobrado y hay algo en el agua no no sé que es vale enemigos nuevos puede ser peces un pez cuidado eh no me interesa nada que me vale lo podemos cargar fácilmente mira una rata a ver mira la tengo esta supongo que luego la podría cocinar y me darán comida vale hemos llegado a algo no parece nada más que en la entrada no pues vamos allá zona nueva bien estamos pidiendo bastantes moneditas ahora esto es bueno no 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 te creo hay que ir con cuidado con el fuego hostia que putada tío mira que bien vale cuidado bien voy a morir tío vendaje venga vale ahora me va a pasar lo mismo de antes esperamos que pete bien la verdad es que hay muchos puntos de guardado también hay que reconocerlo está vacío parece que alguien se terminó la botella te vendría me voy a echarte una buena cabezadita ya verás supongo que es descanso también ¿no? esto para recobrar vida me imagino te sientes increíble si guarda y descansa está bien vale tenemos vendajes mira hostia mira lo que he recuperado tengo tres de vida adicional me pillo otra rata moneda estamos pidiendo muchas aquí hay un libro la fusión de las almas de alet de cryptid dicen que la energía del alma no se crea ni se destruye simplemente se disipa y reaparece en una miriada de formas rayos se calienta la tierra el nacimiento de la vegetación los insectos y los aceites la energía espiritual se dispersa y vuelve a combinarse eternamente recuerda entonces que la oscuridad que asociamos al tormento puede tornarse en bendición y buena suerte vale no sé si es algo concreto que es algo importante para el juego la verdad el escondite del culto estamos allí mira este debe ser el alcalde quizá vamos a mirar no hay nadie no no te conozco pero es evidente que no formas parte del culto 45 esos mequetrefes siempre están dándome la lata pero esta vez se han pasado por suerte conseguí quitarle esta llave a uno de mis captores aquí tienes cógelas vale por desgracia no es la llave que usaron para cerrar las celdas pero todo candado tiene su llave muchacho por favor te lo ruego acaba con estos vándalos y libérame de mi cautividad vale no es la llave principal es el alcalde está claro no es la llave principal pero será para poder avanzar espero que vaya bien surtido los tipecos son muy peligrosos son el mal personificado supongo que Bill o ese mercader que anda por ahí pueden venderte algo a un precio razonable vale vamos a mirar primero esto ah mira y ah que bueno ahora ya podemos entrar y salir sin problemas pero pero no voy a salir porque el tío se me ha dicho que no vaya por ahí sin la gema así que en todo caso habría que ir con cuidado mirad es que esto incluso todo esto también puede matar a los enemigos bien perfecto por arriba y por abajo os puedo decir vamos a ver que hay aquí vamos a mirar primero abajo nada eso es lo mismo creo parece bastante parecido es como bien bien ojo bien vale seguimos avanzando aquí hay para subir está cerrada buscar el camino vale supongo que será por la parte de arriba que no he hecho bien aquí hay un bichajo de esos cuidado vale es como un boss pues vaya pues no era para tanto hombre ese arma está muy chetada vale este es el otro lado pues lo cargamos por aquí evitamos la confrontación no lo evitamos no del todo al menos vale cuidado con estos ahora eh 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 no que le pasa que no le mato que no le he matado vale ahora si pillo una manzana no puedes llevar manzana roja porque porque tendré muchas voy a comer una y la pillo ahora perfecto no podía pillar más pues mira ya está vale por aquí debe haber supongo eh estos pinchos no me gustan para esperar a que vuelva ahora cuando venga le tiraremos esto y ahora no me quedan ya cartuchos tumba me toman por culo bien vale genial un punto de guardado ahí hay un libro que brilla y este cuadro de esta señora que no sé que que pinta debe ser a lo mejor un enemigo que nos vamos a encontrar no lo sé aquí tenemos todo el arsenal de cosas que llevamos apariciones de Adelaide Sinclair ediciones Allendale 1 aquí están los fantasmas beben una vez más sangre el dulce licor que empapa los labios 3 el hogar de mi cuerpo en el que buscas mi piel es como muy poético ¿no? no me da buenas pilas esto también lo digo hostia cuidado imagino esto va con tiempo no sé ah no consejos de biblioteca volumen 1 de Pitt el puntual a la hora de construir una biblioteca puede ser una gran idea bloquear el camino principal con una estantería enorme y resistente coloca un libro brillante en una de las estanterías adyacentes de forma que cualquier usuario de la biblioteca sienta la tentación de tocar ese deslumbrante tomo cuando Libra se mueve el lector se topa con una grata sorpresa de estantería que bloqueaba el paso reloj de camino vale ahí va otro consejo esencial si vale pues ya lo habíamos ya había llegado hasta ahí solo pero bueno nunca está de más gracias Pittel puntual vale bien vamos a entrar por aquí bien ah claro y lo podemos bloquear es verdad claro claro la mutación de las almas de Aleth no sé qué Cryptid nuestra alma está compuesta de miles de fragmentos diminutos pam pam mucho rollo mucho texto y aquí este sí que activaba vale pero también activa un enemigo por aquí he venido cojonudo bien ahí abajo hay algo vamos a mirar como se ha abierto creo no sé algo pasa es como un instrumento aquí habrá algo que a lo mejor nos revela alguna información el cuento de los tres vecinos de puerta del abridor el primero vivía al lado de la jaula de una rata vale esto es el orden en el que deberemos tocar los libros el primero jaula de rata vale el segundo compartía espacio con un curioso gato el deseo salzaba sobre un cuervo quizás dos vale el cuervo debe ser este vale vamos a mirar tócalos en orden y dejaré que pases vale hay que mirarlos todos este ah mira pero claro el gato va moviéndose ¿cuál de los dos es? eh a ver ¿qué decía del gato? vale el segundo compartía espacio con un curioso gato y el tercero el cuervo vale entonces el primero es este porque está lo de las ratas correcto ah mira y sale un símbolo vale hay que hacerlo rápido vale vale a ver no pero a ver ah vale es que lo tengo mal puesto ahora sí ahí ahora sí bien y lo que quiero mirar ahora que está abierto es este de aquí porque hay un libro aquí que no un consejo muy solitarios pero el consejo de hoy podremos fin a esa creencia lo primero que es hacer esconder una mascota recomiendo un masacrador dócil bajo la tarima del suelo bloquea la entrada con una de nuestras marías pero puedo quedar al gato no no entiendo esto mucho vámonos mira creo que esta es la tía no puedo llegar esta es la tía que que tenemos que ayudar ¿no? que se llamaba eh solidaga solidaga vale como por aquí porque por ahí no puedo ir para que desbloquear esto estamos pillando bastantes monedas ahora punto de guardado genial vamos a descansar bien cuidado aquí vale bien se va a quemar se va a quemar uy no ha muerto ahora si me dan granadas genial vale bien aquí tenemos a un amigo le podría tirar la granadilla que no me hace falta realmente ala muerte ah por aquí se puede ir o que no ya no que ha pasado bueno no se espérate ah vale ok se me ha acabado la batería tío vale lo tenemos muerto pero me ha quedado sin pilas cosas que pasan bien cojonudo mientras carga perdo tiempo bien 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 por aquí también había para poder tirar por ahí eso pero no pasa nada seguimos bien muerto ahora hay que ir con cuidado aquí wow muerto cuidado que me quemo quemo tío me quemo es con todo este maldito juego aquí hay algo como unas piezas que no sé para qué sirven luego lo iremos descubriendo cuidado aquí perdón entiendo que aquí hay que saltar y esto que no nos dé vale ojo nudo y guardamos nos ponemos otra vez full mira aquí hay estos dos ahora quizás sí que voy a hacer un buen momento para usar la granada vale ¿cómo era? no bien 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 ha sido fácil 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 la granada aquí me ha ayudado mucho no sé si era necesario y bueno supongo que no hacía falta tampoco vamos primero aquí bien vale 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 eliminado fácil y aquí hay como una como que se puede abrir ¿no? esta espera que se rompa no hay nada vale vale vamos por arriba mira tía está aquí está cerca a ver qué dice está a cambio de aquí vale podemos ir a por ella ahora pero nos falta una llave igualmente supongo ¿no? vale hemos ahora genial hemos hecho esto genial podemos ir por aquí rápido ya por ella cuidado ahí bien voy a ir despacio planeando hay que unir el paraguasco cuidado me gusta me gusta que también tenga estas cosas bien aquí habíamos estado pero es como que esto lo hemos desbloqueado ahora y ahora aquí se llega rápido ¿no? ¿dónde está ella? vamos otra vez es que hay bastantes puntos de guardado el juego y lo que me sorprende es que descansas y no vuelven a aparecer los enemigos a lo mejor si te vas a otra zona o a otra ciudad y luego vuelves sí que aparecen ¿no? estoy muerta de miedo esos canallas del culto 45 me capturaron y cuando desperdé estaba aquí encerrada ¿puedes ayudarme? pues sí hombre intentaremos ¿no? ya hemos encontrado a Solidaga pero ahora la hemos de liberar y supongo que no tenemos nada para liberarla de momento ¿no? imagino que por aquí encontraremos lo que necesitamos alguna ya para ayudarla cuidado aquí se viene como un jefe ¿no? maldición no es suficiente tranquilo hermanos solo necesitamos derramar un poco más de sangre para despertar a bebé me acerco a la ciudad por otro sacrificio usamos a la chica ¡eh! cuidado parece que no va a ser necesario ¿quién eres y qué estás haciendo aquí? eeeh 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 vale, 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 vale ¿qué quieres mamá? ¿qué quieres decir? eeeh las llaves por supuesto quédatelas oh tendré que ir a por ellas ¿de verdad pensabas que íbamos a dejar que te fueras? yo pensaba que sí necesitamos derramar sangre para invocarlo la tuya nos viene de maravilla oh cuidado cuidado vale, voy a curarme oh cuidado cuidado que se ha despertado el amigo ¿vale? a ver a ver qué hace este hostia vale vale bien vale cuidado hostia no estoy quitando nada vale voy a esquivar esto cuidado vale bien tenemos movimientos bastante más o menos los mismos siempre vale bien vale vale oh 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 cuidado vale pero no le quito vida tío casi así es así es cuidado cuidao cuidao no me ha dado, no me ha dado vale, otra vez cuidado cuidado ahí yo sé cómo hacerlo esto voy a curarme no sé cómo hacerlo esto vale, vale cuidado cuidado si me quedo aquí cuidado cuidado, ahí no me da vale oh, mira mierda vale vale ya vale ya no no estoy muerto tío, no te creo cómo lo hago, para darle es que no mira, mira, mira espera lo que tengo mira, mira lo que tengo aquí vale 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 vale, bien me lo he cargado por los pelos eh me he fundido todo lo que tenía no sé por qué pero lo he fundido todo vale estoy en la mierda me van a dar algo la llave la tengo estoy en la miseria esto qué pues suerte que tenía mira, aquí me puedo recuperar suerte que tenía la munición esa pero me lo he gastado todo no me queda nada vale, ahora puedo liberar a esta ¿no? fue un trabajo desconocido creía que te harían picadillo es broma ahora sácame de aquí vale hemos liberado a la amiga debemos de dar la carta ¿no? o la foto hostia ¿qué es eso? ¡eh, eh, eh! ¿qué hace? ¿qué hace? hostia se lo ha cargado tío oh mierda oh que me pilla vale vale vamos a huir de aquí no sé qué ha pasado tío pues se ha cargado a la pobre chavala tío ha recuperado tu vida joder y el alcalde me falta salvar al alcalde a ver si encuentro dónde es hostia aquí también hay peña vale a ver ah es por ahí joder ¿está por aquí o qué? míralo vale aquí está yuhu así se hace serás recompensado como es debido te cubriré de alabanzas por lo que has hecho muchacho ahora sácame de aquí un millón de gracias te como la cara vale al tío lo hemos sacado vale y hemos de ir luego al ayuntamiento ya este se va se va y se va por ahí voy a intentar había una puerta que quiero ver eh quiero ver una puerta que había voy a guardar aquí primero con una con un candado a ver si la consigo encontrar para otra vez la manera de llegar a ella genial a ver vamos a mirar un momento estar otra vez en el enemigo este no es que yo necesito llegar ahí esta es bien esto yo quería vale parece una zona que es nueva genial me quería cargar a estos bien joder venga hombre muérete tío salen de aquí los desgraciados estos vale a ver si aquí está la gema esa que me pedían bien se me deja una moneda ahí voy a por ella vale voy a ver dónde me sale a ver mirad la gema la tengo vale encuentra la gema y devuelve la gema yo creo que se la daría al tío de la tienda yo creo que se la daría al tío de la tienda que me decía si no no pasé por ahí sin la gema pues ahora se la vamos a devolver genial vale es por aquí no perfecto bien ahora podemos salir por aquí por el camino principal y le doy la gema así me gusta lo has conseguido a ver dónde está esa gema sigue siendo igual de preciosa que como la recordaba no te vas a arrepentir ya verás búscame más adelante estaré por ahí voy a construir un imperio comercial lo nunca he visto vamos y te haré unos descuentazos compañero vale con esto ahora lo que tenemos que hacer es avisar a Escarlata ir al ayuntamiento vale y y ver hasta dónde seguimos la mayoría de cosas las hemos logrado y hemos hecho el primer boss del juego así que nada lo vamos a dejar por aquí y en el próximo episodio seguiremos nuestra aventura de Cambrela a ver si ya podemos viajar un poco más hacia adelante gracias por estar ahí y nos vemos adiós Música 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 Música